Confiesa, maldita, confiesa. Yo no sé nada. Mamá. Tranquila, Raúl, sabe lo que hace. Habla, ¿dónde está tu familia? ¡Habla! Yo no sé nada, se lo juro, tienen que creerme. Por favor, Raúl, ya basta, lo estás asustando. Raúl, Raúl, déjalo respirar. No he acabado contigo, maldita. Señora Charo, hable con su marido, le juro que yo no sé nada, por favor. Ya, tranquilito, tranquilito, ¿sí? Yo juro que yo no sé nada, por favor, tienen que creerme, se lo juro. Tienes que hablar. Gustavo Golfo no sabe cómo se pone cuando se enoja, se puede poner peor, es muy violento, muy agresivo. Así que, por favor, confiésalo todo por tu propio bien, ¿sí? Tranquilito, señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sabes nada, ¿no? Tienes que usar cosas peores, entonces, solo debemos lo que haces. Basura. Mamá, ¿tú también? ¿Qué crees? Raúl tiene motivo para hacer lo que hace. Mamá, Gustavo Adolfo no sabe nada. No podemos culpar a los hijos por los errores de los padres. No lo estamos culpando, pero tal vez él puede ayudarnos a recuperar algo. Le juro, señora Charo, que nada me gustaría más, pero yo no estoy metido en los negocios familiares, no sé nada. De negocios familiares. Ustedes no escucharon, ¿no? Me referían las estafas de mis padres, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué es eso? Raúl. ¿Qué cosa es eso? Esto es para que diga la verdad. ¿Qué? Mamá, ¿qué está pasando? Señora Charo, por favor, hable con su marido. Raúl, ¿eso es seguro? No te preocupes, Charo. Pronto sabremos la verdad. Pero Gustavo Adolfo no sabe nada. Eso lo descubriremos ahora. Muy bien, maguito. Empieza a hablar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabes dónde están tus padres? ¿Qué quiere que le diga eso? ¡No! Eso es... ¡Mentira! Por favor, tienen que entenderme. Reconozco que a mis padres les ha ido muchos daños y que los estafaron, pero yo no siquiera vivo con ellos. No tengo nada que ver con eso. Ay, Raúl, no tiene razón. No pueden culparlo por lo que hicieron sus padres. A mí no me convence su inocencia. Basta con mirarle la cara. Gustavo Adolfo, será mejor que te vayas. Sí. No tan rápido. ¡Familia! 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 A ver, ¿qué pasa, Platanazo? Habla. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo llamas toda la familia? Pues deja de empujarme, Melisita. Yo ya empujo a mi nada. ¡Papá, tranquilo! ¡No te atenden! Bueno, familia, ustedes conocen a Gustavo Adolfo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y saben de la estafa de los castillos de las Lagunas, donde perdí mi empresa y todo mi dinero? Sí. Bueno, y es por esa razón que yo me encuentro aquí de arrimado viviendo con ustedes, ¿verdad? Pero, Platanazo, ¿de qué te quejas? Yo no he perdido nada, pero igual estoy feliz acá. Bueno, te recuerdo, Tito, que yo duermo en el mismo cuarto con mi esposa y su hijo. Oh, naca la perenaca. Bueno, al grano, ¿qué es lo que le quieres decir? Bueno, resulta que los padres de Gustavo Adolfo son los que zafaron a Raúl. ¿Qué cosa? ¡Pero él no tiene la culpa! ¡Él no tiene la culpa! ¡Claro que la tiene con la cara y un mongazo que se maneja! Bueno, él no tiene la culpa de los errores que hayan cometido sus padres, chicos. ¡Pobre Platanazo! ¡Lo dejaron en la ruina! Nosotros sí vamos a vivir en un paraíso hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y para qué nos llamaron? Quiero que todos decidamos qué vamos a hacer con Gustavo Adolfo. ¡Li, Carlos! 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 Un momento, un momento, un momento. Tal vez el muchacho no sabía lo que hacían sus padres. No creo, ah. Pero él estudió, se vistió, comió, bebió con una plata mala vida. ¡Sí! Es más, esa ropa que él tiene ahí puesta la compró con mi dinero. ¡Ahí está! ¡Es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no! ¡Mamá! ¡No, no, 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 no. No, 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 no.